Ver TV, televisión sin límites. Y lo prometido es deuda, señoras y señores. Aquí comenzamos con una nueva edición de Noticias en HD. Andrea, ¿cómo va? ¿Qué tal? Muy bien, Gustavo. Bienvenidos a todos vosotros a este nuevo programa, este encuentro, ya en este martes donde las filas tienen, que está recargada. Tuvimos ayer lunes para extender un poquito la fiaca del fin de semana. Hay que reacomodarse cada uno a su sector y también, de alguna manera, continuar en este camino con la información. Bueno, con la información y con este veranito que nos sorprendió en la jornada de hoy. ¡Qué noche, Teté! ¡Uy, qué noche que tenemos hoy! Teté, Teté Cusaró, que estuvo el otro día acá con la gente de Cheven. Diosa total, la Teté. ¡Qué bárbaro! Me hubiese encantado estar ahí con Teté. Esa fue realmente una noche Teté espectacular. Espectacular. Bueno, como la temperatura. Eso sí, las mujeres están, pero a mil, por el tema de la humedad. Señora, ¿cómo hace con el pelo? En casa tengo dos mujeres que están... Pero ya lo saben, tienen que asistir de Marta de Matías. Claro, Martita de Matías. En calle Edison. Sí, está bien. Te hace un brushing como el que yo tengo ahora y ya está. Por ejemplo. Lo manejás con tus manos, por ejemplo. Excelente. Por ejemplo. La receta que no puede faltar. Bueno, y lo que no puede faltar son los dos momentos que vivimos a diario en nuestro noticiero. Uno tiene que ver con el deporte, con Angelus Ponzini, que trae el hombre gol del noticiero. Y el otro muchacho es la parte seria, entre comillas, con el análisis. Así da, se Agustina Fernández. Claro. Nuestra productora dice, serio. Bueno, hasta por ahí no más, pero sí. Razona. Habla lindo. Claro, de la ciencia, todo lo que se puede comprobar, obviamente. Exactamente. Con Juan Miserere y hoy con un micro de Política Imperdible, con un invitado muy especial. Ah, muy bien. Bueno, vamos a compartir ya mismo los títulos por los que vamos a andar hoy. Sí. Ampliación de la Galería de los Vecinos Notables. Franco Balsaretti nos comenta al respecto. Bueno, vamos a dialogar también con Marisa Alarcón, que nos cuenta en detalles sobre cada una de las ganadoras del campeonato de yoga deportiva. Ah, cierto. No se duerma, ¿eh? No, no. No se me duerma, Guerrero, que el otro día, después del programa se puede relajar. El otro día casi me duermo. O sea, sí. Estaba Ángel Luz al lado y yo estaba haciendo yoga. Porque uno se concentra, ¿no? Bien. Y medita también. Alberto Coxi sobre el playón deportivo del Parque General Manuel Belgrano. Bueno, avanzan las obras que precisamente unen a San Eduardo, Portín Zapallar, Benado Tuerto. Dialogamos también con el senador departamental, Lisandro Enrico. Bueno, ver para creer, ¿no? Ahora que están las obras, nadie daba un crédito. Sin embargo, bueno, la Biblia va a Meguino, cumple 100 años y miembros nos invitan al festejo. Como dice la chiquila gran, allá vamos. ¿Qué es una logia? La logia Adam, semenado tuerto, abre sus puertas al público en general el próximo viernes. ¿De qué se trata? ¿Cuáles serán las temáticas? Marcelo Majul, integrante de la misma, nos comenta. Bueno, tenemos invitados especiales en el piso. Hoy nos visita el diputado provincial Oscar Pieroni. Y como ya lo dijimos, también toda la data que llega con Ángelo y el deporte. Esto y mucho más aquí, ¿no? En este camino que ya está comenzando. Quédate pegado a la tele, pausa, diré, ya venimos. No te muevas, inicio de espacio publicitario. En MECAN, alquilo todo. Mi 3709, teléfono 31500, página web www.alquilotodo.com.ar Facebook, Alquilo Todo BT. Valery, distribuidora y centro de formación profesional. Los mejores productos, accesorios, herramientas de peluquería y especialidades cosméticas. Cursos con rápida salida laboral. 34 años de experiencia y trabajo garantizan nuestros servicios. Valery, Avenida Cacay 566, Venado Tuerto. Teléfono 03462 430 032 o 1550 7753. Si querés consumir frutas y verduras frescas, Verdulería Margarita, en Marconi, esquina Santa Fe. Hacé tu pedido al 428108 en Facebook, Verdulería Margarita. Una flor de verdulería. Ahora, el placer y la confianza al viajar tiene un nombre. Remises América. Descarga de tu teléfono móvil la aplicación de Remises América y viaja seguro. Discal 1553 4080 o el 463 922. Remises América. Poirredón 917. Remises América. Experimentá la diferencia. La vida es un camino de flores y de espinas y quien sembró las flores, espina de encontrar, parece hasta mentira. Y yo que he vivido amando, amanecí llorando, tan solo por amar. Un abrazo grande. FM Antorcha 90.3 Búscanos en Facebook. Facebook. Quiero ver TV. Facebook. Quiero ver TV. Ya regresamos. Fin de Espacio Publicitario. Muchísimas gracias, Luisito, Carlos Magistri, quienes están frente a la dirección del Bar TV. Bueno, comenzamos, Andrea, a desarrollar la información. Así es, Gustavo. Y, bueno, nuestros cronistas estuvieron visitando diferentes entidades y barrios de la ciudad. Santiago llegó a dialogar con Franco Balsaretti, quien está a cargo del área de adultos mayores. Y nos comenta sobre la próxima ampliación de la galería de vecinos notables en la municipalidad. Lo escuchamos. La verdad que sí, seguimos con este compromiso nuestro de poder mostrar a nuestros vecinos, a esos vecinos que han trascendido las fronteras de Venado Tuerto, de alguna manera, que nos están representando no solamente en gran parte del país, sino que también en países limítrofes y también en otros países, como lo que tiene que ver con Yasmina Reis, en primer lugar. Yasmina, que es una... Excelente pianista. Exactamente, pianista reconocida, no solamente en nuestro país, sino que en el exterior también. Ha estado mostrando su talento también en Europa y demás. Bueno, ella es una de las primeras que vamos a poner el día viernes, en el día viernes 30, en la galería de vecinos notables de Venado Tuerto. Por otra parte, también va a estar Máximo Roberto Ledesma, una persona reconocida en la cultura venadense, un escritor, compositor, persona que ha trabajado con Nirle y Avalis en algunos trabajos que tienen que ver con la literatura, que ha prologado libros como los de Roberto Landauro en algún momento. Bueno, también él va a pasar a formar parte de esta galería de vecinos notables, como también Leonardo Kegel y Federico Villalba, dos chicos jóvenes que han sido premiados también en lo que tiene que ver con robótica y que han inventado una mano ortopédica para chicos amputados. En un principio, hace un tiempo ha sido noticia que salió en medios nacionales estos chicos que donaron esa primera mano a una nena amputada, si no me equivoco. Así que, bueno, también destacar a ellos. Y por otro lado también... Además que, perdón, que salieron de una escuela pública. Exactamente, totalmente. Así que, bueno, orgullo para nosotros poder hacerlo. Por otro lado también Jorge Solján, quien fue fundador de la empresa McInParts en Venado Tuerto, pero que tiene una historia muy rica, una persona que, bueno, empezó en lo que tiene que ver con la mecánica como empleado y terminó siendo fabricante de herramientas especiales para autos, preparador de autos, y hoy el equipo McInParts, uno de los equipos más reconocidos a nivel nacional en lo que tiene que ver con TC2000. Así que la verdad que muy contentos de poder reconocer a esta gente, esperando como siempre que esto contagie a nuestros vecinos, de enorgullecernos cada día más de la gente que tenemos en Venado Tuerto, de nuestros vecinos, de esas personas que nos representan tan bien, y que, bueno, humildemente le queremos hacer, junto al Intendente, un homenaje el día viernes 30 en el patio interno municipal a partir de las 16 horas. Es raro lo que pasa, Franco, recién nos charlábamos fuera del micrófono, con personas de Venado Tuerto que se destacan en otros lugares, muy lejanos a Venado, y que en nuestras ciudades son poco reconocidos, ¿no? Por eso está buena esta intención de poder visibilizarlos. Totalmente, bueno, lo charlábamos, ¿no? Por ahí nosotros no conocemos a esas personas, a estas personas, por ejemplo, o al resto de los integrantes de la Galería de Vecinos Notables, así que invitamos a todos quienes quieran conocer un poquito más de nuestra ciudad y de nuestra gente, en el patio interno municipal, en las galerías internas, tenemos no solo la Galería de Vecinos Notables, sino que la Galería de Intendentes, desde el primer intendente hasta la actualidad, con José Freire, y la Galería de Excombatientes de Malvinas, de Héroes de Malvinas, que, bueno, párrafo aparte, digamos, vamos a hacer un leve reconocimiento y un homenaje al reciente caído excombatiente Carriza, que falleció el día domingo, lamentablemente, así que, bueno, vamos también de alguna manera a reconocerlo. Quiero aprovechar también para mandar un abrazo gigante a la familia y transmitir que estoy y estamos orgullosos de nuestros excombatientes, como así también de estas personas que estamos incorporando a las Galerías de Vecinos Notables. Es fundamental conocer nuestra historia para poder saber dónde estamos, en qué ciudad vivimos, quiénes son nuestra gente, a quién tenemos que agradecerle esa trascendencia que tenemos fuera de las fronteras de Venado Torto, ¿no? Bueno, muy bien, Marisa Larcón, entrenadora de yoga deportiva. Sobre el resultado del campeonato de Will Ray, resultado de las alumnas. Bueno, interesante. Segundo y tercer puesto para Ana Cavallotti y Paula Brown en yoga atlético. Primer puesto para Nayara Marcuzzi, yoga artístico deportivo. Primer puesto para Nayara Marcuzzi y Ana Cavallotti, esto es en duplas, yoga rítmico artístico. Y empate primer puesto para Ana Paula Nayara, yoga rítmico grupal. Felicitaciones a todas. Muy bien, felicitaciones, de verdad, ¿eh? Muy bien. Vamos a escuchar a la profe. Pero, ¿cómo no? Que nos cuenta un poquito más. Ahí estamos. Sí, la verdad que estamos muy contentas. Estuvimos participando este fin de semana, el primer en la ciudad, localidad de Will Ray, en el primer campeonato provincial de yoga deportivo, organizado por la Alianza y conjuntamente con nuestra escuela. Y bueno, hemos venido más que contentas y satisfechas por los logros obtenidos y sobre todo por la razón de poder estar. Ya con eso estábamos felices, de poder estar ahí junto a las demás chicas que participaron súper contentas. Te voy a pasar a nombrar quienes participaron y las disciplinas que se competió y los logros. Bueno, se compitió en yoga atlético. Obtuvimos el segundo y tercer puesto. Se compitió yoga artístico individual. Obtuvimos el primer puesto, Nayara Marcuzzi. Nombro a las que salieron segunda y tercera de Atlético, si no me van a matar. Ana Cavallotti y Paula Brum. Competimos en dupla, rítmico, artístico. Obtuvimos el primer puesto, Ana Cavallotti y Nayara Marcuzzi. Y el grupal, que fueron participando las tres, el primer puesto. El primer puesto con empate, porque el primer puesto estuvo muy peleado, así que fue con empate junto a las chicas de Will Ray. Muy bueno. Ana Cavallotti, Nayara Marcuzzi y Paula Brum. Así que bueno, eso fue lo que se compitió. Eso fue lo que se desarrolló. Muy bueno. Destaco profundamente y agradezco la organización de la gente de Will Ray, la predisposición que tuvieron con nosotros, la bienvenida, el afecto. Allí se encuentra Natalí Marín, que es la entrenadora de Will Ray, y quien también presenta a chicas competir representando a Santa Fe. Bueno, una competencia en este mes que ha arrojado muy buenos resultados, pero también siguen preparándose constantemente y se presentarán en otras fechas. Ahora, este primero de septiembre, el próximo domingo, en Buenos Aires, a una competencia nacional sudamericana. Se compiten las mismas disciplinas, excepto el grupal. Así que bueno, allí vamos, presentes. No van todas las chicas, van otras competidoras. Sí se repite una, Ana Cavallotti, estará representándonos. Y Antonella Favaro, que compite por primera vez. Así que bueno, allá estamos presentes con nuestras chicas. Y bueno, es un importante evento. A nivel nacional se presentan las mejores del país y las mejoras de Sudamérica. Entonces, estar presente y poder representar Venado Tuerto y Santa Fe, estamos más que orgullosas. Y bueno, ya nos encaminamos en el área del deporte y del yoga. Otra vez tenemos esta conexión con Angelo Poncini. Espero que hoy no se haya dormido. Gustavito, allá está para recibirlo como él se lo merece. El deporte dice presente en VER TV. Muy bien, muchísimas gracias, Andrea, por el pase. Aquí estamos con el señor Gol. ¿Cómo estás? Angelo Poncini. ¿Cómo le va, Angelo? Muy bien, justamente le estaba diciendo a Maxi, nuestro camarógrafo, que usted hace muy bien a Kiko, pero bueno, justo venía la TANDEM, no podemos hacerlo. Usted dice, no, no. Es espectacular. El material que va a haber para el fin de año, ya te digo. Va a ser terrible. Dios mío. Bueno, ¿cómo anda Planeta Deportivo? Muy bien, muy bien hoy con mucha información, hablando de todo. Hoy es martes, como siempre, el que quiera saber las imperiores, que quiera saber cuarta especial, los martes hablamos de eso. Buenísimo. Hablamos de cuarta especial, la reserva de resultados que anduvieron jugándose el fin de semana. Ahí. Y antes de arrancar, porque vamos a hablar de la Superliga, porque anoche, mejor dicho, terminó, y vamos a recorrer todos los resultados y cómo quedó la tabla. Bueno. Ya está confirmado que el sábado, sí o sí, va a haber un campeón en la división B de la Liga Benadense. La Ida la jugaron el domingo, lo decíamos ayer, habían empatado dos a dos. Se adelanta para el sábado de la final en cancha de forma de Villacañás. Y ayer también te decía que no sabía qué pasaba. Si ganaba uno, si empataba, ni ganaba penales. Va a haber un campeón, sí o sí. Si gana Spurman, será campeón. Si gana Spurman de Villacañás, si gana Spurman carmelense, será campeón. Y si empatan, directamente van a penales. ¿Dónde va a haber un campeón? Los dos Spurman. Los dos Spurman. Por eso tengo que aclarar, me olvido de aclarar de Villacañás o Spurman carmelense, que lo conoce más como carmelense. Como carmelense. Así que bueno, uno de Carmen. Qué final. Uno de Villacañás, la adelantó el sábado. La única data que por ahora nos dieron. Para mí, lo adelantan para que sea el único partido que la gente neutral puede ir a verlo. La gente que es hincha de otro equipo o que le interese acercarse a la cancha. Y el domingo que se juega el resto de la fecha. Así lo veo yo cuando llegue justamente la mesa de disciplina. Todos los partidos y horarios. Vamos a saber cuándo se jugarán. Perfecto. Vamos con la Superliga. A ver, a ver. El viernes, uno de los punteros cayó, que era Arsenal. Contra San Lorenzo, que ganó 2 a 0 con goles de Ramírez y Blandi. Y se acomoda un poquito, ¿no? Y se acomoda. San Lorenzo queda como puntero, que está puntero con Boca. Pero ahora lo vamos a recordar. Bueno. Gimnasia La Plata, que no levanta. Defensa y Justicia le ganó 1 a 0 con gol de Rafael Delgado a los 73 minutos. Bien. Vélez, que le ganó 3 a 1 a Newells. Central, que empató 1 a 1 con Patronato. Lo empató el Patrón con 1 a menos. Ganaba Central 1 a 0. Bueno. Independiente, que le ganó 2 a 0 a Colón. El domingo, Godoy Cruz. Le ganó 2 a 1 a Estudiantes de La Plata. Unión cayó como local 2 a 1 con Lanús. El Granate, que viene bien. Metió varios triunfos ya. Bueno. Y empezó bien este semestre. Lo que tiene que ver, siguiendo con el domingo, el lunes, perdón. Bien. Perdón, me faltaron Central Coro de Santiago del Estero, que empató con Racing. Perfecto. River, que cayó con Talleres 1 a 0. 1 a 0. Y Boca, que le ganó 1 a 0 a Banfield con un gol de Soldano, el debutante que volvía de vuelta a la Argentina después de su paso por Grecia. Bien. Y anoche jugaba Aldo Siv y Atlético Tucumán. Aldo Siv tenía que triunfar para alejarse un poquito de la tabla del terror, se puede decir. Y ganó 3 a 0. Le ganó Atlético Tucumán 3 a 0 en Mar del Plata. Así que el tiburón se tranquiliza un poco. Sigue subiendo, escalando posición y sumando puntos. Y Huracán, que empató 0 a 0 con Argentinos. Complicado el semestre de Huracán, que todavía no ha podido ganar. Como decíamos, el semestre de Gimnasia de la Plata. Claro. Nos metemos en tabla de posiciones. En la tabla. A ver, a ver, a ver cómo estamos. Donde Boca y San Lorenzo son los dos punteros que tiene esta Superliga. Bien. Con 10 unidades. Pero sigue cerquita. Arsenal con 9. Central con 8. River, que tiene 7. No está muy lejos. Ganando el Superclásico el fin de semana. Ya tendría las 10 unidades para quedar primero también. Talleres de Córdoba, 7. Lanús también las mismas unidades. Patronato también con 7. Y después viene una seguidilla. Estudiantes con 6. Núedos con 6. Argentinos con 6. Independiente con 6 también. Y después, bueno, Huracán con 5. Central con el Santiago del Estero, que tiene 5 puntos. Producto de una derrota, un triunfo y un empate. Así que bien por el conjunto del Santiago del Estero. Aldo Civi tiene 4. Al igual que Vélez y Unión. Los 3 equipos con 4. Banfield con 3. Godoy Cruz con 3. Atlético de Tucumán con 3. Colón con 3. Defensa y Justicia con 3. Racing con 3. Y Gimnasia en el último lugar con un punto. Así que Gimnasia complicado en la tabla del terror. Está último. Después viene Newell's y están empatados en puntos de promedio central. Rosario Central, decimos. Y Patronato, porque empataron y quedaron iguales. Así que ahí tendría que haber un desempate para ver en qué sería el otro desendido. Claro, claro. Así que falta un montón. Esto va a ser para el año que viene. Que ya seguramente tengamos a los 3 que van a estar descendiendo. Las Lobas ya están jugando. El primer partido se lo ganó a México. El segundo perdió con Canadá. Y ahora tiene que definir con Colombia para ver qué pasa. Si las chicas pasan a la siguiente fase. Pero bueno, por lo menos las Lobas vienen bien. Fue un orgullo. Muy bien. Y al ver en la tele, verlas en Lima, Perú. Y al verlas, haberlas tenido aquí en San Alberto, dos veces, entrenando. Y jugando partido recordado contra Chile y contra el SICA de Colombia, de Córdoba. De Córdoba, de Córdoba. Así que bueno, la información que va rondando, mañana vendremos con más información seguro. Pero cómo no, señor. Muchas gracias, Ángelo. Ángelo Ponzini, todo el deporte. Vos quedate del otro lado que ya venimos con más noticias en HD. No te muevas. Inicio de Espacio Publicitario. En Mecan, alquilo todo. Mi 3709, teléfono 31500. Página web www.alquilotodo.com.ar Facebook, alquilo todo. Valery, distribuidora y centro de formación profesional. Los mejores productos, accesorios, herramientas de peluquería y especialidades cosméticas. Cursos con rápida salida laboral. 34 años de experiencia y trabajo garantizan nuestros servicios. Valery, Avenida Cacay 566, Venado Tuerto. Teléfono 03-462-430-032 o 1550-7753. Si querés consumir frutas y verduras frescas, Verdulería Margarita, en Marconi, esquina Santa Fe. Hacé tu pedido al 428108 en Facebook, Verdulería Margarita. Una flor de verdulería. La vida es un camino de flores y de espinas. Y quien sembró las flores, Espina de encontrar, Parece hasta mentira, Yo que he vivido amando, amanecí llorando, tan solo por amar. Un abrazo grande. Instagram, arroba, Verte B7. Instagram, Verte B7. Ya regresamos. Fin de Espacio Publicitario. Bueno, seguimos con más información. Estamos aquí en otro espacio, en otro rinconcito de nuestros estudios para seguir brindándote la mejor info. Bueno, y en este bloque vamos a compartir primeramente el diálogo con el profesor Alberto Cosi, que nos cuenta sobre una reunión mantenida con concejales en relación a las reformas y prontamente inauguración del Parque Municipal Manuel Belgrano, ¿no? En tanto, la organización, los profesores también de diversas disciplinas que están necesitando de algunos elementos básicos indispensables para sus actividades. Lo escuchamos entonces a Alberto Cosi y nos cuenta un poco más en detalles. Sí, la verdad que, bueno, un grupo de profesores que somos todos los que trabajamos en el parque. Estamos primero asombrados por la obra porque realmente es fantástica. Ya está, no sé, así como está, ya nos está dando mucho gusto de poder recorrerle demás. Pero, bueno, queríamos acercarnos al consejo para tener alguna, haber alguna respuesta, tenemos alguna inquietud sobre los distintos espacios de trabajo, cómo van a ser manejados o cómo van a ser asignados, ¿sí? Esta inquietud, bueno, se nos presenta porque históricamente las escuelas, bueno, son 14 escuelas públicas y privadas que concurren al parque, alrededor de 600 chicos por día a hacer actividades de educación física, la clase de educación física ahí. Y, por lo tanto, bueno, ese espacio para nosotros realmente es preocupante que lo podamos, que lo perdamos, ¿sí? Entonces, por eso queremos con tiempo, para ir preparando, saber que en la escuela tenemos que planificar y proyectar a futuro y con tiempo, por lo tanto, queremos ir viendo para en marzo no tener, en marzo del año que viene, no tener sorpresa en cuanto al uso y demás. Aparte, tenemos otra preocupación que es el tema de la vestimenta de ese parque, ¿sí? Hoy por hoy no están las torres de Vázquez, no están los parapelotas, no están los arcos de Humboldt, bueno, la parte de volei. ¿Pero eso estaba dentro del presupuesto? No, creo que eso no está del pliego, nosotros queremos saberlo, pero me parece que no, que el pliego era sobre la obra en sí, todo lo que es la estructura, pero estas cuestiones de vestimenta, por así decirle un nombre, creo que no están y eso, bueno, es un gasto... Es una preocupación para ustedes, porque una vez que esté inaugurado, no saben quién va a afrontar estos gastos. Tal cual, más que todo saberlo, porque si lo tienen que afrontar en la escuela, bueno, nosotros al Ministerio tendremos que ver cómo desde cada escuela generaremos los fondos para que en marzo ya tengamos esas cuestiones, que también queremos hacer hincapié que no es solamente para la escuela, digamos, las torres de Vázquez, la va a usar todo el mundo que vaya a jugar los sábados, los domingos, como así también los barcos y demás, es algo que no es que lo vamos a usar únicamente para la escuela. Entonces, bueno, todas esas preocupaciones, la verdad que hoy no sabíamos a quién planteársela y, bueno, surgió un poquitito el tema de ir al Consejo en representación, porque vamos a ser 4 o 5 profes, no vamos a ir los 100 profes que estamos involucrados, pero, bueno, ver qué nos responde el Consejo para ver cómo podemos actuar en el futuro, ¿no? Esto es innegable, que la obra del parque está realmente muy buena y que era necesaria para Venado Torto. Quedaron algunas cosas, no sé si son cabos sueltos, pero, por ejemplo, el acceso de ambulancias, ¿estaba contemplado? ¿Lo vieron en el plano? Sí, sí, hay... ¿Una sala de primeros auxilios? Sí, hay cuestiones que, bueno, pero esto es como todo, cuando vos ya tenés la información, ya sabés lo que pasó el día del lunes, a lo mejor ahora se hacen... Yo creo que hubiera estado bueno no tantas peleas o tantas discusiones, a lo mejor, sobre quién lo hace, cómo lo hace o para quién es, involucrase un poquitito más en ver la situación de cómo va a funcionar ese parque. ¿Le tendría que haber dado participación a ustedes? Sí, sí, en realidad nosotros la pedimos y gracias a Dios tuvimos una participación, a nosotros a lo mejor tardía, pero bueno, pero sí, gracias a Dios nos escucharon, la parte política, en eso rescatamos que nos han dado lugar, incluso hubo modificaciones en el pliego original por escuchar las propuestas de educación, la parte de infraestructura y Marmiroli, que es el encargado, realmente estuvo, cada vez que vino, estuvo a disposición de algunas cuestiones que solicitaba la escuela, no es que lo solicitaba ni el Centro de Educación Física ni alguien en particular, sino que, gracias a Dios, incluso esto nos llama la atención, es la primera vez que nos reunimos tantos profes para debatir algo que va a ser a futuro, insisto, así como este parque no se tocó en no sé cuántos años, tenemos miedo que después de esto, cuando se vaya la empresa o se vaya todo lo que está ahí, no sé cómo podemos hacer para gestionar cosas ahí que ya va a ser tarde. Entonces, un poquitito de eso, ese es el interés por el cual nos queremos juntar. Insisto, siempre nos han dado cabida a cuestiones y hay modificaciones hechas, pero bueno, esto es una solicitud de ver en el municipio cómo se van a manejar las cosas a futuro. Muy bien, y otra concreción en obra tiene que ver con lo prometido en su momento, al inaugurarse justamente el acceso pavimentado a San Eduardo, que se hablaba de esa avenida El Zapallar, que une a la avenida Alem con la ruta nacional número 8, bueno, ya es una realidad, comenzaron con la pavimentación justamente de ese tramo, estuvimos con Lisandro Enrico, senador provincial, que nos habla justamente sobre la concreción de esta pavimentación de la avenida El Fortín, El Zapallar. La verdad que estamos conforme viendo esta obra, una de las últimas obras de esta gestión de gobierno del frente, que tiene que ver con el inicio de lo que es para nosotros el sueño de tener una avenida de circunvalación en Venado Tuerto. Puntualmente esta es la avenida El Zapallar, una calle que tiene el nombre de un fortín que había en el San Eduardo hace muchísimos años, Fortín El Zapallar, que es la continuación de Fortín El Hinojo, la misma calle que cambia de nombre en lo que es la calle Baperón. Puntualmente también es una obra de un kilómetro, que va a permitirnos poder ingresar a la ciudad por aquí, por la zona del parque industrial, de la zona de la parrilla, de la EPE. La prolongación del acceso a San Eduardo, un kilómetro dentro de Venado Tuerto. Va a caer justo en calle Alén, digamos, no solamente para el ingreso, sino también para salir de Venado y evitar todo el tramo de la ruta con el tema de los semáforos. Exactamente, eso también es una utilidad que va a tener aparte, si bien fue pensada básicamente para permitir el ingreso y ingreso de camiones o de vehículos por el parque industrial que está acá atrás nuestro, pegado, también va a ser utilizada, como decís vos, para eludir toda la travesía urbana que es la ruta 8 con los semáforos, poder ingresar desde aquí por asfalto, viniendo de Buenos Aires, entrando a esta altura y ya tomando Avenida Alem, entrando y estando en el centro de la ciudad. ¿Y San Eduardo van a trabajar junto a la cooperativa eléctrica por el plan del umbrado público para poner luces también? ¿Está contemplado? La obra está solamente pensada en lo que se está haciendo ahora, lo que se hizo que es primero una subbase de cemento y tierra, o de suelo, hubo que trabajar en 6 hectáreas alrededor de la ruta, hay 6 hectáreas de hubo que desmalezar, que desmontar, que hacer las banquinas para que el agua se acumule como corresponde, después hubo que hacer una subbase, después una base como se llama terraplén, que se hizo con cemento, arena, piedra, y también con arena y cemento, como te decía, se levantó al nivel, pueden ver que hay un gran movimiento de tierra y de suelo, y posteriormente después lo que queda por hacer es justamente una pequeña capa, y ya ahora, en este momento, está iniciándose lo que es la capa asfáltica, que es una capa asfáltica de 5 centímetros de espesor para dejarla en condiciones. Faltaría después la que es la pintura y los carteles. No está incluido en la obra lo que es la iluminación, que es un tema que tendremos que seguir, como decís vos, reclamando. Lisandro, en este contexto económico, donde incluso el gobernador de la provincia, Miguel Lifchi, junto a otros gobernadores, fueron a plantearle al gobierno nacional esta inconstitucionalidad acerca del IVA, el congelamiento del combustible, se siguen haciendo obras, digamos, que paralelamente van conviviendo con estas cosas, haciendo equilibrio ahí en el medio. Mirá, lo que vos decís es atinado. Primero porque le cuesta mucho, pero mucho, al gobierno de la provincia poder sostener este nivel de obras. Este año inauguramos hace dos meses y medio San Eduardo, hace menos de un mes se inauguró Lazzarino, se está trabajando en lo que es Rufino a Villa Saboya, un mejorado de ese camino, en la ruta 94 hacia Villa Caniás también, una obra de mejora, y esto, en momentos económicos como estos, es difícil que el Estado pueda hacer obra. Pero ya lo ves, la gente puede ver, la obra pública da mano de obra. En cada obra pública que estamos diciendo que se está haciendo, avanzando, hay personas trabajando, lo mismo podemos decir del parque municipal, lo mismo podemos decir del viejo hospital de Venado Tuerto, en cada lugar, por eso cuando insistimos con la obra pública, no solamente porque embellece la ciudad, porque mejora en definitiva los accesos, la calidad de nuestra región, sino que además también, esto trae aparejado mano de obra. Diciendo la obra pública que no terminó de arrancar, por ejemplo, con el tema de la autovía, lamentablemente, con el retiro de las máquinas, y el obrador que quedó parado. ¿Van a hacer un reclamo también ustedes? Totalmente, toda la obra esa está parada. En el tramo, la cabecera que es de Rufino hasta Venado Tuerto, o sea, estamos hablando de la obra del gobierno nacional, del gobierno federal, porque la ruta 33, como la ruta 8, son rutas nacionales, con lo cual la obra tiene que hacer la nación. En este caso estamos hablando de una obra provincial, como es el acceso a San Eduardo y demás. Las dos partes de la ruta 33, su autopista, están paralizadas, sin noticias. ¿Van a hacer algún reclamo ustedes? Sí, yo no, lo hicimos, pero aparte, permanentemente. Ahora, también entendemos que la razón más que hagamos reclamos, lo que hablamos con realidad, es que no hay fondos, la nación no tiene fondos para encarar estas obras que superan largamente los 6.000 millones de pesos. Pero lo digo como santafesinos, digamos, y todos los que nos están mirando por el VER TV, que están en la misma situación, dos rutas nacionales que cruzan por Venado Tuerto, sobre todo la autovía de la ruta 33, digamos, con todo el dinero que le debe la nación a la provincia, que esto no arranque, ¿no? Exactamente, se podría hacer, no solamente con esos fondos, que son fondos para la provincia, en realidad, esta obra hay que hacerla con fondos nacionales. Lo que los santafesinos estamos reclamando del gobierno de la nación, desde hace muchos años, es justamente la devolución de fondos que eran para las provincias. Para hacer obras provinciales, ¿no? Pero, desde luego, que la situación nacional es completamente diferente a la provincial, y por eso esta obra de una... La obra quizás... La autopista es la columna vertebral de la comunicación de nuestro departamento, Santiago. Es la obra más importante. Estas son obras también de mucha importancia, pero son obras puntuales de una ciudad o de un pueblo. La autopista de la 33, la conexión de Rosario a Rufino, fundamental, miles de vehículos por mes, bueno, y es la obra que más necesitamos, justamente donde el gobierno nacional no está cumpliendo, porque evidentemente, antes no era tenida en cuenta, y ahora que fue anunciada, no se está cumpliendo. Seguiremos reclamándola, porque nunca vamos a perder la esperanza de que se haga. Allá, por lo menos, hay un proyecto hecho, había una empresa que estaba adjudicada, o sea, se dieron pasos, pero lo que nunca se empezó a hacer es esto que estamos viendo acá, que es una obra en concreto, tiene finalizado. Bueno, muy bien, seguimos aquí con más información, y en este caso, suelo estar presentando en este preciso momento al señor Juan Miserere junto a esta bella dama, pero ¿qué pasó? Si esa bella dama está junto a mí, es porque no va a estar con Juan Miserere. O sea, Juan Miserere va a estar con otra persona. ¿Quién será esa persona? Bueno, pero claro, es una persona que tiene cierto peso político, político a nivel provincial, y bueno, es un fiel representante aquí de Venado Tuerto. Mejor que lo presente él como corresponde, nosotros vamos a escuchar este espacio muy atentamente. Juan Miserere. Muy bien, muchas gracias compañeros. Aquí estamos junto al diputado Oscar Pieroni. Oscar, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Es un gusto debutar en este estudio. Primera vez, ¿no? En el estudio de Multimedio. Muy bien. Bueno, y transitando los últimos meses como diputado provincial, pero no con menos intensidad, ¿no? Porque sigue habiendo temas importantes que tratar, que abordar. En las últimas semanas se aprobaron algunas cuestiones importantes en la legislatura. Sí, por supuesto. Nosotros estamos hasta el 10 de diciembre, así que hasta el 10 de diciembre debemos estar y queremos estar los demás trabajando sobre los distintos temas. Como vos dijiste, transitando, uno de los últimos temas que estuvimos trabajando fue la aprobación de modificaciones en el código de faltas, en lo que hace fundamentalmente a las multas. Por eso digo, como era transitando, por eso lo traemos a colación. Bueno, ¿y cuál es el cambio principal? En realidad había muchos proyectos. Había proyectos míos, pero había proyectos también del diputado Real, había proyectos del diputado Busato, de Mascheroni, del Senado, que eran con media sanción, que originalmente eran de Lisandro Enrico también. En todos se tomaba en cuenta esta problemática de que, al estar en función del precio del litro de nafta, de hecho las multas terminan dolarizadas en valores confiscatorios. Hemos visto... Casi impagables. ...llevado con multas de 60.000 pesos con autos que valen menos que eso. Sí. Para ser claro. Lo que se hizo fue, en esta medida de sanción, juntar todos los proyectos que había, con distintos puntos y demás, pero básicamente es pasar un litro de nafta, la unidad fiscal, a medio litro, o sea, una bonificación del 50%. Darle una gradación, esto no es lo mismo excederse en 10 kilómetros que en 100. Claro. Crear la amonestación, digamos, la primera falta, si durante el año no se reitera, no se paga, para ser bien sintético. Y, por ejemplo, en lo que hace a la RTO, a la revisión técnica obligatoria, que había también la multa que te hacen si no tenés la RTO al día, como en realidad lo que pretendemos es que la gente tenga la RTO. Correcto. No que dolar multa. Lo que se hace es, además de este descuento, a quien tiene la multa, pero cuando comparece en la audiencia, lleva la RTO hecha, tiene un 30% de descuento, además, sobre el monto a pagar. Además, ya hay un plazo, ¿no? Hay 15 días, creo, ¿no? Si te hacen la multa y tenés 15 días, de gracia, digamos, para hacer la técnica. Exacto. Sí, esto es cuando sea convocado, porque por ahí a veces las convocatorias no son en esos plazos. Claro. Bien, Oscar. Y, bueno, también hay otros temas, ¿no?, que tienen que ver con la actividad cotidiana y con cuestiones que me imagino que también son desafíos en algún punto personal, en otros equipos de trabajo, de dejar temas cerrados, ¿no?, antes de dejar el cable. Sí, por supuesto, y algunos temas que logramos sacar en la Comisión de Seguridad Pública. Yo presido Seguridad Pública. Por ejemplo, hemos logrado sacar y a partir de ahí tener medidas de sanción, juntando proyectos, uno del diputado Galassi, uno del diputado Mascheroni, y trabajándolos mucho en esta comisión, algo sobre el registro balístico. El registro balístico es la huella digital, digamos, de cada arma, que queda impresa en la bala, para ser claro. La provincia de Santa Fe tiene el software, es la única provincia que tiene como tal el software, y está, de hecho, haciendo la identificación de las armas policiales. Ya está muy avanzada, casi terminada, las armas policiales. Nos resta todo lo que son las armas que están en poder de la ciudadanía. Las armas legales, digamos, que están, obviamente, las otras. Obviamente. Pero bueno, es importante sobre todo el tema de la policía. Es importante porque cualquier bala que se encuentra, se puede comparar y decir, es de esta arma, de este lado proviene. Bien, perfecto. Oscar, obviamente que son días y meses y semanas de mucha intensidad política, lo que ocurrió a nivel nacional, digamos, con el resultado de las PASO y las consecuencias de la economía posteriores. Las de hoy, supongo que habrás leído. Sí, lo de hoy también, digo, ¿no? Un martes negro, lamentablemente. Sí. Digo, ¿cómo se hace para transitar este tiempo? Y cómo hace la provincia, ¿no? Que tiene muchas obras iniciadas, ¿no? Con todas estas dificultades. Claro, cómo hacen los gobiernos en general. Muy difícil de trabajar con esto que obviamente excede todos los presupuestos. Baja, hay una ecuación en la que baja la recaudación. La recaudación viene bajando, indudablemente. Pero además de bajar la recaudación, aumentan los insumos. El aumento de la nafta, del cemento, insumo principalísimo. Y los sueldos, ¿no? Con la cláusula gatillo. Los sueldos por cláusula gatillo y la quita de recursos. En su momento fue quedándose el gobierno nacional con todos los derechos de exportación. Digamos, el 30% que se trasladaba a los gobiernos locales dejó de trasladarse. Y esto obligó a asumir esas obras con fondos del presupuesto general. Porque estas obras que estaban en marcha, licitadas y demás, hay que seguir haciéndolas. Y ahora, con estas medidas, bastante apresuradas, que se tomaron con este supuesto plan alivio, que en realidad descarga sobre los municipios y comunas, y también, en consecuencia, sobre la provincia, en consecuencia, municipios y comunas, descarga una quita de fondos, nuevamente, que es muy importante. No es que uno no esté de acuerdo con la quita del IVA, ¿no? Pero, digo, debería hacerse de una forma consensuada de dónde salen los recursos, qué recursos se va a afectar en cada caso, e incluso, cómo se va a hacer. Nos encontramos con medidas que son muy complejas. Se aplica, por ejemplo, la quita del IVA al último eslabón de la cadena. Entonces, el pequeño comerciante, que es RNI, que paga como responsable no inscripto, no tiene dónde descargarlo. Tiene un sobrecosto de un 30% al lado de las grandes superficies comerciales, por ejemplo. Digo, como siempre, son los menos atendidos, digamos, los sectores populares, el trabajador, la clase media, y como parte de ello, los pequeños comerciantes que ven menguar su capital, que no cobran lo que tienen que cobrar, y que, por otra parte, se le afectan las empresas. Sí, y a eso sumemos que no está muy claro que le llegue este descuento a las góndolas del consumidor, ¿no? Tampoco. Porque no hay un control eficaz tampoco. Para nada. Pero, digamos, si hay alguien que hace apropiación de esa renta marginal inadecuadamente, van a ser las grandes superficies, no los pequeños comerciantes. Ni hablar, ni hablar que sí. Digo, ¿y cómo hace la provincia para enfrentar estos últimos meses en este contexto? Digo, porque hay obras públicas lanzadas en nuestra zona. Muy complejo. Estamos en el marco de muchísimas obras de la provincia. La provincia no detuvo las obras en todo este tiempo. Por supuesto que se irá a ralentizar un poco la obra pública. De hecho, no hay mucho más márgenes. Digamos, los márgenes son exiguos. Por eso se hizo una presentación junto con otras 12 provincias. Mañana se hará una presentación en dos provincias más ante la Corte Suprema pidiendo que intervenga ante el Gobierno Nacional y que, bueno, habiendo un conflicto de Estados, concilie esa diferencia de interés. ¿Crees que va a haber respuesta? Digo, va a haber... La justicia, ¿crees que va a interceder? No lo sé. A veces, los tiempos de la justicia no necesariamente son los tiempos de la gente. Bueno, y además, tenemos el antecedente, un fallo judicial en Santa Fe que tampoco tuvo respuesta. Hice vos seis años para que se tomara y se tomó poco, muy poquito tiempo antes del inicio del Gobierno de Macri. Es cierto que dejaron de retener a la provincia, esto es cierto, lo que permitió la ejecución de un montón de obras que no se pueden haber hecho, sino... pero ni siquiera hubo una propuesta coherente y sólida para la deuda. Oscar, en este marco al Frente Progresista le toca el gran desafío de empezar a gobernar Venado Tuerto a partir de diciembre, digo, además de la coyuntura económica compleja, una coyuntura política también que se puede calificar como adversa, si se quiere, con el peronismo gobernando la provincia y casi con seguridad de la nación. ¿Cómo lo vislumbrás? Seguramente va a ser una coyuntura compleja en ese sentido, esperemos que el comportamiento institucional de los otros actores sea como el comportamiento institucional que tuvo la provincia todo este tiempo, más allá de las chicanas políticas y lo demás, creo que ampliamente reconocido y digo, si hace falta decir, mostrar de alguna forma cuál ha sido el comportamiento, veamos las grandes obras de la provincia y nunca, jamás en la historia hubo obras de la provincia en Venado Tuerto como en estos 12 años, ¿no? Y con gobiernos locales que pertenecían a otro signo político, esperemos que todas estas cosas se mantengan y que haya esta cuota de sensatez política también en esto como para poder avanzar socialmente, como sociedad, ¿no? Oscar, la seguiríamos, pero sabés que el tiempo en televisión siempre es limitado. No lo había escuchado nunca. Sí, es así. Así que te agradezco la visita y la charla. Muy bien, muchísimas gracias a vos. Gracias. Allí pasaba el diputado Oscar Pieroni, nosotros vamos a una pausa y seguimos con más noticias en HD. No te muevas, inicio de espacio publicitario. En MECAN, alquilo todo. Mi 3709, teléfono 315000, página web www.alquilotodo.com.ar Facebook Alquilo Todo BT Valery, distribuidora y centro de formación profesional. Los mejores productos, accesorios, herramientas de peluquería y especialidades cosméticas. Cursos con rápida salida laboral. 34 años de experiencia y trabajo garantizan nuestros servicios. Valery, Avenida Cacay 566, Venado Tuerto, teléfono 03462, 430 032 o 1550 7753. Si querés consumir frutas y verduras frescas, Verdulería Margarita en Marconi, esquina Santa Fe. Hacé tu pedido al 428108 en Facebook Verdulería Margarita, una flor de verdulería. Ahora, el placer y la confianza al viajar tiene un nombre. Remises América. Descarga de tu teléfono móvil la aplicación de Remises América y viaja seguro. Disca el 1553 4080 o el 463 922 Remises América. Poiredón 917 Remises América. Experimentá la diferencia. La vida es un camino de flores y de espinas y quien sembró las flores espina de encontrar parece hasta mentira yo que he vivido amando amanecí llorando tan solo por amar un abrazo grande. Venado sos vos. Vivila. Seguinos en Twitter Twitter arroba ver TV GS Twitter arroba ver TV GS Ya regresamos fin de espacios publicitarios Muchísimas gracias señor director bueno estamos en otro tramo de noticias en HD justamente para brindarle más información bueno en este caso nos vamos a la biblioteca a Meguino estuvimos con bueno su presidente Silvia Vega Estela Lapelli delegada de la región séptima Oscar Barotto director del teatro ideal y Cristina Crema miembro de la comisión de la biblio y representante de TIP sobre los festejos de los 100 años de biblioteca a Meguino estamos porque gracias estamos camino a los 100 años de la biblioteca entonces gracias a la ayuda de Estela Oscar y Cristina pensamos una actividad orientada a la comunidad siempre nosotros festejamos ayudando a la comunidad así que bueno invitamos Alicia Barberis así que bueno estamos invitando a todos a que participen de esta actividad así que bueno ahora con Estela para explicarle la actividad gracias en este marco de celebración por parte de las bibliotecas ustedes sumándose a festejar y bueno marcándolo desde dos instituciones culturales diferentes exactamente tanto para la gente de la cultura como para la gente del Ministerio de Educación las bibliotecas son instituciones hermanas nuestros alumnos de todas las edades desde hace años encuentran en este espacio en cualquier espacio de biblioteca pero en particular en el espacio de la Meguino un lugar donde disfrutar de la lectura acercarse a los libros y a un montón de ofertas que esta institución ofrece así que pensamos como un regalito anticipado en este camino a los 100 años que una escritora como Alicia Barberis que es una escritora santafecina cuyos libros son trabajados en las escuelas bueno se haga presente y con una propuesta de narración que es uno de los ejes que tiene uno de los ejes pedagógicos que tiene la región séptima de trabajo con las instituciones educativas de los distintos niveles y modalidades bueno ustedes van a ser quienes la reciban y le brindan el espacio para que el público también disfrute de esta llegada así es exactamente y nosotros somos los agradecidos que nos hayan invitado a participar en las puertas del teatro a través del Ministerio de Innovación y Cultura el Centro Cultural Provincial Ideal en este caso gozosos que puedan empezar a andar este camino de los 100 años de esta biblioteca querida como todas las bibliotecas pero esta tiene ese andar de aquellos pioneros que en algún momento ferroviarios trabajaron con sus manos armando estas paredes y demás y el esfuerzo las ganas las garras que le van impregnando imponiendo la gente en la actualidad toda esa suma hace esos 100 años y nosotros repito gozosos contentos de ser útiles a esta idea abriendo las puertas de nuestro teatro a través del Ministerio como decía anteriormente así que muchas gracias por dejarnos participar ellos a nosotros bueno y también desde una institución reconocida más que nada desde lo privado librería Teipe se suma y también oficiando este arribo si se da la conjunción yo hace muchísimos años que estoy en la comisión de la biblioteca Meguino y siempre desde Teipe Libros tratamos de promocionar la cultura y la educación entonces que mejor que una una escritora santafesina no cierto camino a los 100 años son muchos años para una biblioteca entonces además Alicia Barberis aparte de ser es narradora es periodista tiene premios internacionales muchísimos ganados es la coordinadora en Argentina de la red internacional es para Argentina coordinadora de la red nacional de narradores o sea tiene que decir que no no es una escritora común sino que es una escritora de mucho peso en la República Argentina por eso estamos así la convocatoria para que aproveche los que estén pueden ser padres abuelos docentes por supuesto que hacemos mucho hincapié porque te va a enseñar otra manera de narrar completamente distinta con distintos tips desde el cuerpo con otros objetos va a ser totalmente digamos distinto bueno será una charla pero también fusionado con el taller o como va a ser la dinámica mira la dinámica realmente va a ser va a ser una charla tipo taller va a ser un tipo show digamos ella la llama un show va a narrar haciendo un show la entrada es libre y gratuito no tiene ningún costo y después vamos a estar porque nos pidió la escritora va a estar tape libros con los libros para que todos vean qué tipo de libros porque tiene desde los más chiquitos hasta adultos porque se usan muchísimo los libros de ella en la escuela sobre todo a nivel medio un libro lo voy a nombrar porque es muy usado que es cruzar la noche que habla de la época de la dictadura o sea que te quiero decir tiene desde los primeros desde el nivel inicial hasta para grandes ya que es para todos remarquemos día horario y bueno el sitio en el teatro ideal si por supuesto en el sitio en el teatro ideal el miércoles próximo el miércoles 28 a las 15 horas ¿deben inscribirse o se arrima la gente? no hay inscripción el teatro alcanza perfectamente lo único que traten de ser puntuales porque tendremos una tolerancia de 10-15 minutos para que se acomoden ¿verdad? pero después tiene una duración de una hora y media dos dijo la escritora ya no es poco es bastante para estar actuando bueno muchísimas gracias bueno seguimos con más información y con más festejos y descubriendo también nuevas cosas en nuestra ciudad claro porque si bien hace ya bastante tiempo que existe la logia Adams en nuestra localidad en calle Cazay más precisamente tiene su lugar de encuentro en algún punto hay cierto hermetismo y uno se pregunta de qué se trata cuándo se reúnen de qué hablan por qué a veces no se puede acceder bueno este próximo viernes un episodio en particular una vez al año en general ellos lo realizan estamos hablando de un encuentro puertas abiertas a la comunidad Marcelo Majul nos habla un poco más en detalles de qué se trata la logia y cómo podemos acercarnos este fin de semana sí efectivamente este viernes 30 a las 20 horas en la logia G. Adams en calle Cazay 285 como lo venimos haciendo ya desde hace unos años se hace una apertura a la ciudadanía en general para comentar y que la gente se entere de lo que vamos haciendo en la masonería es un poco la línea que viene marcando ya desde hace bastante tiempo la gran logia argentina dejando un poco de lado todo esto que era velado por un misterio y un ocultismo que tenía sus razones tenía que ver con épocas de persecuciones que se sufrieron durante la época del proceso militar y bueno a modo de protección y también en base a la historia venía de esa manera pero hoy los tiempos han cambiado y desde la conducción de la gran logia argentina hay un ánimo de apertura hacia la sociedad de mostrar lo que hacemos y correr ese manto de misterio bueno y en este caso precisando en la actividad de este próximo viernes que como decías vos abre las puertas a la comunidad de que se va a tratar de que se va a tratar esta propuesta bueno como nosotros siempre decimos los mazones conformamos no solo a nivel nacional sino a nivel internacional una gran cadena de unión y donde cada uno de nosotros es un eslabón de esa cadena y en ese contexto hay profesionales hay gente de distintos ámbitos donde esto nos brinda la posibilidad o el ámbito mazónico nos brinda la posibilidad de poder interactuar libre de lo que son las ideologías políticas las cuestiones económicas entonces directamente es un ámbito ideal para que desde diferentes profesiones se puedan abordar temáticas que son importantes para la humanidad bueno dentro de estas temáticas vemos la ciencia y la tecnología y también esto de la ciberseguridad exacto la ciencia todo lo que es ciencia y tecnología ya sabemos que en este nuevo mundo hacia donde está marchando el mundo va a tener un rol preponderante en las sociedades y es una preocupación dentro de la masonería y muchos de los integrantes algunos científicos otros de distintos ámbitos están trabajando y pensando en muchos temas que tienen que ver con lo que va a venir y que va a ser de impacto para las sociedades sin ir más lejos todo lo que es avances tecnológicos va a generar impactos en los mercados laborales impactos en las estructuras económicas de los países y bueno eso requiere desde ahora porque aparte cada vez se suceden los cambios en forma más rápida y a las sociedades les cuesta prepararse para eso entonces creo que el camino es empezar a ver todas estas cuestiones ¿A cargo de qué profesionales van a estar estas disertaciones? Bueno si bien son muchas las temáticas que se están trabajando dentro de la masonería una muy importante es el tema de ciberseguridad todo lo que es el avance de las cuestiones informáticas también tiene su costado complicado que es la seguridad nos va a visitar una de las máximas autoridades en el país en materia de ciberseguridad tanto a nivel de funciones como a nivel de conocimientos el ingeniero Pablo Lázaro fue director de tecnología de la policía de seguridad aeroportuaria y actualmente es el coordinador de ciberdelito en las cuatro fuerzas federales prefectura policía federal gendarmería y policía de seguridad aeroportuaria y a su vez es el coordinador del comité nacional de ciberseguridad como delegado del ministerio de seguridad que está integrado por el estado y por privados bueno y también va a estar Ángel Jorge Clavero presente exacto Ángel Jorge Clavero es el gran maestre el conductor actual de la masonería en Argentina de la gran logía de Argentina y bueno él viene a hacer un poco el raconto de todo lo que es la actividad en ciencia y tecnología de la masonería en Argentina Marcelo esto es una actividad abierta para todo público quien esté interesado hay que hacer una previa inscripción tiene algún costo no es totalmente gratuito y es abierta al público porque los temas más allá de cuestiones técnicas o de su especificidad son temas de interés general seguramente van a ser abordados en un lenguaje apto para todo público y después lógicamente de acuerdo al auditorio puede surgir preguntas con algún mayor nivel de profundidad que el disertante está con sobrada capacidad como para responderlas bueno muy interesante por cierto así que la invitación para todos aquellos que se quieran llegar bueno habrá que asistir me mata como un poquito la curiosidad es como que digo a ver por qué las mujeres no porque también es un encuentro de balones desde hace mucho tiempo y tiene que ver con la historia de nuestros próceres claro los masones Martín y tantos otros fueron masones vamos a una pausa comercial queridos amigos seguimos pegate a la tele porque seguimos con más noticias en HD vamos no te muevas inicio de espacio publicitario en MECAN alquilo todo MITRE 1709 teléfono 31 500 página web www.alquilotodo.com.ar facebook alquilotodo vete Valery distribuidora y centro de formación profesional los mejores productos accesorios herramientas de peluquería y especialidades cosméticas cursos con rápida salida laboral 34 años de experiencia y trabajo garantizan nuestros servicios Valery Avenida Cacay 566 Venado Tuerto teléfono 203-462-430-032 o 1550-7753 Si querés consumir frutas y verduras frescas Verdulería Margarita en Marconi Esquina Santa Fe Hacé tu pedido al 4281-08 en Facebook Verdulería Margarita una flor de verdulería FM Antorcha 90.3 FM Antorcha 90.3 La vida es un camino de flores y de espinas y quien sembró las flores espina de encontrar parece hasta mentira yo que he vivido amando amanecí llorando tan solo por amar un abrazo grande No estamos locos la previa de tu fin de semana sábados de 9 a 12 conducen Jorge Rodríguez Gastón Garnier y Sebastián Isaías Miranos en YouTube YouTube Pertv Venado GS YouTube Pertv Venado GS Ya regresamos Fin de Espacio Publicitario Muy bien Un último bloque y un día muy especial para recordar una fecha muy especial que tiene que ver con la difusión que tiene que ver con esta actividad que a diario desarrollamos también dentro del multimedia medio GS y es la radiodifusión Bueno, qué lindo realmente que la tecnología haya avanzado al punto de generar tantas fuentes de trabajo porque a veces en otros ámbitos la tecnología reduce precisamente los puestos laborales pero en esta ocasión la radiodifusión ha brindado y lo sigue haciendo tantas posibilidades de trabajar dignamente así que queremos saludar a todos los colegas cualquiera sea su espacio dentro de este magnífico mecanismo que es la radio Tal cual y bueno y viva la difusión y ojalá que se sigan reproduciendo los medios de comunicación que de eso se trata Vamos a compartir con vos como lo hacemos todas las jornadas las farmacias de turno Fernández La Prida y Liniers teléfono 421-375 Farmacia de Gregorio en España y Marconi teléfono 42-4020 y Farmacia Cape Lisandro de la Torre y Chacabuco teléfono 463-137 Bueno gente ya nos estamos yendo como siempre renovando la invitación a través de los diversos caminos que nos ofrecen las redes sociales y aquí Canal 98 de Venado Visión el encuentro nuevamente mañana a las 22 Exactamente pero mediante a las 8 Claro Vamos a estar con Desayuno para Guerreros Una programación extensa Y de ahí en más bueno pégate a la tele a la aplicación si la tenés o si no a través de la 90.3 Bueno mañana ya estaremos en la mitad de la semanita aunque parezca mentira pero aprovechemos al máximo posible estos últimos días de agosto Exactamente Viste que agosto mes de los vientos también una conocida historia lo que el viento se llevó que el viento no se lleve tus ganas de hacer y tus ganas de ser Recordá que estamos donde vos querés estar Chao Que descansen que el viento no se lleve Gracias.